¿Qué es la encuesta del sondeo que lanzamos en Twitter para conocer quién tiene mayor responsabilidad en la calidad de los servicios públicos? Bueno, los internautas opinan que un 58% tiene la responsabilidad de la ciudadanía y el presidente, le sigue 32% el presidente y los internautas un 10% cree que la ciudadanía es la responsable de la calidad de los servicios públicos. Regresamos un poco al tema que mencionaba Estuardo, que ve más o menos un discurso en donde hace falta sustento, hace falta política pública y pareciera que se está reinterpretando un personaje que ahora es presidente de la República. Pero antes de eso, para seguir ahondando en la línea discursiva del presidente, vamos a presentar un audio en donde el mandatario hace una invitación a los padres de familia en Jutiapa a remozar la escuela pública. Escuchemos. Entre todos nosotros, y yo sé que ustedes me van a decir, esa responsabilidad del Estado porque para eso pago mis impuestos, tiene toda la razón. Pero mucha gente ha hecho mal uso de ese dinero y mucha gente tampoco hemos pagado todo lo que nos corresponde pagar. Pero mientras logramos resolver todos los problemas que tenemos, porque son bastantes, yo los invito a que nos demos la mano y juntos compongamos esta escuela porque es la escuela donde estudian nuestros hijos, sus hijas y sus hijos que están estudiando acá. Échale una manita a estos maestros. Un día que tenga una sustarrecita libre, véngase. Bájame las láminas. Échale una manita a su gente. En nombre del Estado de Guatemala estamos trayendo algo más. Era el audio en una actividad del presidente de la República en Jutiapa, en donde hace una invitación a los padres de familia a echarle una manita para remozar la escuela, acercarse, incluso clavar algunas láminas del centro educativo porque en este momento están atravesando una crisis y no se tienen los mecanismos para resolver la misma. Gabriela, durante el momento que escuchábamos el audio preguntabas de lo que está diciendo, por qué lo dice y también regresando al tema de Estuardo, ¿qué mensaje se está enviando? ¿Hay alguna estrategia de comunicación? ¿Se puede ir más allá de un mensaje de invitación o exhortación de participación ciudadana? ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? A mí me parece que, yo comparto precisamente el análisis que hace Estuardo, me parece una irresponsabilidad y me parece que no hay una política de comunicación que se sustente en la posibilidad de encontrar alternativas a la crisis que está pasando todos los servicios públicos en Guatemala. No es una crisis nueva, eso hay que decirlo. Lo que es completamente absurda es la forma en cómo se está encarando a partir del líder, del Ejecutivo, del presidente de la República. Y eso hace todavía mucho más molesto y mucho más indignante lo que está sucediendo en Guatemala. Aparte, es un discurso que se multiplica en muchos otros espacios de redes sociales. Por ejemplo, yo miraba los comentarios a lo sucedido ayer, la muerte del niño en la banqueta, ¿verdad? En donde se le estaba precisamente volviendo a victimizar a una familia pobre, que no tenía acceso a salud, pero tampoco a posibilidades económicas, y se le estaba diciendo que eran ellos los culpables, que cómo era posible que la mamá no le daba, digamos, leche materna a sus hijos. Ahí hay un problema donde el presidente está legitimando de nuevo las desigualdades en Guatemala. Y eso es profundamente preocupante en una sociedad donde la violencia estructural, la pobreza, que también es un tipo de violencia, pero también la indiferencia del Estado, hace que esto vuelva a enfatizarse mucho más y se legitime esto. Finalmente, lo que estamos diciendo es que el pobre es pobre porque quiere. No tenemos educación porque los papás no quieren ayudar en las escuelas. Y ahí el problema no es ese, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en la escuela de Concepción Las Lomas, zona 16, eso lo acaba de publicar un periódico alternativo de la universidad, Rafael Landívar, no hay profesores, acaban de despedir tres profesores y son los niños los que salen a manifestar pidiendo que no se logre unir los grados en lo que se conoce multigrados. Niños de tercer grado con quinto grado recibiendo comunicación y ciencias sociales al mismo tiempo en una aula pequeña, 75 niños. Eso es inhumano. Dice un seguidor de redes sociales, no nombramos o no elegimos a un embajador de buena voluntad, Estorro. O sea, porque en el fondo esos mensajes son correctos, porque no, la solidaridad es correcta. Para embajadores de buena voluntad, ahí está la primera vez, el reguerto de Menchú, ahí está Ricardo Arjona, ahí están otros, ¿verdad? Sí, eso es lo que queremos. Pero para mí el problema de fondo central, más allá de comunicación, es un problema de liderazgo. El líder siempre se define porque tiene una visión clara. Y esa visión, ¿verdad?, no solo la define, la plasma, la planifica, las tácticas, las estrategias, sino que al mismo tiempo, ¿verdad?, los seguidores del líder van a ser... Y va a tomar decisiones que no son populares, va a tomar decisiones que no van a ser aplaudidas. De hecho, en la posición, este se llama liderazgo posicional, en el que está el presidente, porque él tiene que ejercer liderazgo. Por ejemplo, con un gerente, un gerente está en liderazgo posicional, y si no, mejor que se quite, ¿verdad?, y si no, mejor sacar al gerente, porque va a llevar a toda la empresa, y en este caso un presidente aún ha nacido otra vez a un desorden. Entonces, es un problema de liderazgo, y cuando tenés ese problema de liderazgo, entonces tenés un problema de comunicación. Porque entonces, cuando no hay clara una visión, cualquier mensaje queda. Y ese traslado de responsabilidad a la población, cuidado, porque entonces podemos empezar a legitimar aún acciones, ya que nos toca la responsabilidad de la educación y de la salud, entonces también nos va a tocar la responsabilidad de la seguridad, pues. Y entonces, no vaya a ser que terminemos también justificando linchamientos como forma de autogestión de seguridad, y eso no es correcto. Si la política pública va a ser autogestión, ¿verdad?, supongo que hay asesores, creo yo, alrededor del presidente, y en todo caso, de la gente que entiende que es autogestión, sea en salud, sea en educación, o sea en nutrición, no importa. Pero, además, está abaratando también la presencia del cargo y la presencia del presidente. Salir en todos lados pura hoja de pacaya, ¿verdad?, es malo para presidente. Además, debe delegar en ministros, para eso hay equipos, para eso el equipo se llama ejecutivo. El ejecutivo no es solo el presidente, el ejecutivo es presidente, vicepresidente y sus ministros. Que ejecuten políticas. Sí, no se abarate para acá ya tampoco, ¿verdad? Entonces, está abaratando el concepto que se tiene. Y si esa es la política, pues dígala, comunícala sencillamente. Vamos a abaratar esta cosa y vamos a eliminar el presidencialismo. Pues, sin que lo diga, creo que lo está haciendo bien. Lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Bueno, vamos al segundo corte a abaratar al presidente. Bueno, esa es una idea que me causó ahorita. Estuve reflexionando varias ideas con eso que mencionó Estorlo. Pero lo que queremos escuchar son sus comentarios y opiniones, también con la etiqueta SF. Lecciones Jimmy. Volvemos luego del corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!